Estos son los 120 segundos del gato sobre esta derrota del Deportivo Cali frente al Junior. Fracaso, fracaso, no hay otra palabra. En una semana te despedí de un evento internacional y te despedí de poder luchar por la final de la Liga. Fracaso, no hay otra palabra. Todo lo hicieron. Deportivo Cali, como local, perdió la oportunidad de acceder a esa final o por lo menos de pelearla. Cuando vos perdés de local los partidos te queda muy complicado ir a conseguir afuera. Eso no se puede dar siempre. Ojalá hayan equipos superlativos que afuera lo consigan todo y de local hagan respetar su patio. Pero un equipo que no hace respetar su patio se enreda de esta manera como se enredó el equipo de un capocinero. Y el inconveniente comienza cuando el técnico del cuadro deportivo Cali determina meter emergentes para enfrentar a Peñarol en casa. Porque era ilógico. Ibas a estar en casa frente a Peñarol, no te ibas a mover, ibas a jugar frente a Nacional. Después te moves, te vas en un viaje, llevas los titulares, los pones a jugar frente a Peñarol, a buscar un resultado. Y después te vas para Bananquilla con los mismos titulares a buscar el resultado. Cuando tenés la soca al cuello. Cuando de pronto podía haber cambiado la situación. Esa decisión extraña del equipo deportivo Cali. Esa decisión infantil de nuevo del Deportivo Cali. Donde se tomó la liga con mayor seriedad que la Copa Sudamericana. Porque así fue que lo dieron a entender. Es lo que genera hoy que el Deportivo Cali haya fracasado. ¿Qué queda? Un trabajo especial. Si le han continuado a Puccineri. Potencializar varios jugadores. Hay de dónde echar mano. Pero a esta nómina le tienen que meter más perrengo. Le tienen que meter jugadores con más fuerza. A este equipo le falta jerarquía. Dale, reto y comparte.